Estas vecinas del Cerro San Juan de Dios tienen una vista privilegiada del puerto, pero al salir de sus casas lo primero que ven son escombros y desperdicios que hace seis meses se encuentran a escasos metros de sus viviendas. Partió el 31 de marzo cuando un vecino sacó su escombro y lo vino a instalar acá y resulta que con la idea según él de que lo iba a sacar antes de un mes, pero resulta que pasaron los meses y esto no ha tenido ninguna solución. Pero esto no es un tema de ahora de este año, este es un tema que viene ya hace rato, hace bastantes años ya, porque antiguamente nosotros en esta población teníamos frecuencia tres de los camiones, venían tres veces a la semana y con un horario establecido que nosotros mismos lo habíamos puesto. Y ahora aseguran el servicio municipal de aseo pasa solo una vez a la semana. En promedio una persona genera casi un kilo de basura diaria. Frente a esta realidad estos residentes deben guardar las bolsas con basura dentro de sus casas, algo que les ha generado serios problemas. Mira aquí hay mucho ratón, moscos, es montones de moscos, hay que estar comprando lo que más hemos comprado en estos momentos son los tanac, de todo tipo, o sea desde araña todo para arriba. El principal riesgo es la concurrencia y es un espacio propicio para los vectores, principalmente ratones, pero en conjunto con ello también pulgas, garrapatas, moscas y otros insectos que hacen daño a la salud de las personas. Han mandado correos electrónicos, han recurrido a la coordinadora de territorio del municipio. A pesar del tiempo no logran respuesta. El tema es que ahora nosotros tenemos que estar ahí esperando a que nos den una solución. La niña, la coordinadora, dijo que en estos momentos los camiones de la municipalidad estaban ocupados porque tenían que trabajar en el tema de los fuegos artificiales. Y para nosotros es más importante esto. Esta situación se repite en el mismo sector pero más abajo. Boris, el diseñador gráfico, vive en la parte baja del Cerro San Juan de Dios y también está cansado de la basura. Yo tengo una hija chica de dos años, entonces ya hacerla que circule por un ambiente o que juegue en un ambiente que está contaminado, lleno de basura, no tanto solo por el tema de la higiene o de la salud que puede afectar, sino que es un asunto también de dignidad. O sea, no es digno pasearse entre medio de bolsas de basura o de basurales. Frente a esta problemática, un grupo de vecinos del sector, junto a la Fiambrería San Pancracio, buscaron una novedosa forma de protestar en contra de lo que los aqueja. Una vecina me propuso que, ya que yo soy diseñador y dibujo, ¿por qué no hacían unos fiches bien hechos? Los colgábamos y los pegábamos en esos lugares específicos. Lo hicimos, gustaron, con recursos propios, imprimimos una serie de pequeños diáfices solamente y los pegábamos en algunos lugares muy puntuales, que eran justamente los microbasurales. El Centro Cultural Patio Volantín también participó de esta campaña. Crear conciencia sobre los comportamientos de los habitantes en este tema es uno de los objetivos de este espacio cultural. Para ellos, los desperdicios que dejan los demás tienen otro significado. Para nosotros no es considerado basura todo lo que vemos en la basura. El tetrapack, el PET, son todos elementos que tienen una durabilidad que es súper extensa. O sea, si uno los bota hacia la calle, van a pasar muchos años y años y años y quizás nunca se desintegren. Aquí confeccionan diversos objetos, todo con materiales reciclables, como por ejemplo esta billetera hecha con una caja de tetrapack. Las cajas usualmente vienen así, cuadradas. Están entonces doblando los extremos y cortando, haciendo algunos cortes en la parte superior e inferior. Se puede generar con algún tipo de conector acá, una billetera donde caben todo tipo de documentos y además dinero. Y que finalmente se ve algo como esto, que ya está como un poco más hecha, pero sin terminar. Y si uno es lo suficientemente creativo, se puede llegar a transformar en esto. No es extraño encontrar en Valparaíso esta postal. Y es que a pesar de que por la calle Baquedano, el aseo pasa todos los días la vereda a luz así. Bolsas, botellas, escombros acumulados en las esquinas, es una situación habitual en varias zonas de Valparaíso. Tenemos un problema serio de falta de aseo en la calle Bellavista, en las plazas públicas también hay algunas plazas que falta mantenimiento, en la calle Uruguay donde hay verdaderos microbasurales, y en la zona de Colón hay algunos espacios que están, digamos son sitios públicos que están llenos de escombros. Según el artículo 11 del Servicio Sanitario, a las municipalidades les corresponde velar por la higiene, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Asimismo controlar exteriores de casas, edificios públicos, locales, entre otros. Pese a esto hay algunos puntos que no se cumplen. Si esos 22 oficios tienen que ver con distintos, que son durante el año los que hemos cursado, por distintas situaciones de microbasurales, o de falta de limpieza de lugares públicos, o de lugares públicos que están siendo hoy día atochados de escombros, en los cuales se le informa a la municipalidad para que tome todas las precauciones y se pueda subsanar la situación. El municipio no tiene platas infinitas. Este es un municipio que tiene muy pocos recursos, quizás de las ciudades grandes, el que menos. La infraestructura de Valparaíso, la falta de recursos, podría ser una limitante al momento de solucionar este problema. Pero además existe otro factor. Hay una falta como de educación o de información sobre cómo se maneja esa basura y qué es lo que nosotros podemos hacer para aportar a que esas cantidades de basura se reduzcan también. Porque si bien esta responsabilidad recae en algunas entidades gubernamentales o privadas, también parte como por una autoeducación. Tenemos que educar, pero junto con la educación tenemos que proporcionar el sistema adecuado para que la gente pueda vertir su residuo. Pero ¿cuál es la solución? Tenemos que hacer un trabajo coordinado y en conjunto con todos los actores, incluido el municipio, para poder evitar que tengamos problemáticas mayores respecto de los microbasurales. Educación es lo único que deja. El resto puede quedar así como en mi oficina llena de miles de estudios que están guardados y que nadie los va a aplicar. El municipio necesita un equipo de trabajo. Boris junto a su comunidad y a las vecinas del Cerro San Juan de Dios requieren urgentes soluciones. Estas últimas llevan seis meses esperando respuestas de la Municipalidad porteña. El alcalde Jorge Castro se comprometió con Tele13 para solucionar lo que aqueja a los vecinos. Yo lo entiendo que esto es parte de lo que está siendo un grave problema para una cantidad importante de vecinos. Si llevan todo este tiempo, si no han sido atendidos, créame que yo voy a tomar lo que usted me está diciendo y lo vamos a corregir, vamos a mandar y vamos a solucionar el problema que aqueja a los vecinos del Cerro San Juan de Dios. Soluciones concretas a un tema que parece nunca acabar, en lo que se necesita en el puerto de Valparaíso y conciencia social en base a la basura que generamos los ciudadanos.